Vamos con algo que se ha llamado como el fraude de los contratos con las eléctricas. Atención, porque puede ser usted alguna de las 40.000 personas a las que les afecta. Para que lo entienda, se trata de personas que han cambiado de contrato de la luz y ya les aviso, quizás no se han enterado. Vamos a hablar de todo esto con Rubén Sánchez de Facua. Rubén, muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntame a mí esto Rubén, porque esto de haberte cambiado de compañía sin enterarte todavía no me entra en la cabeza. Bueno, pues ocurría al inicio de la liberalización de las telecomunicaciones con las compañías de teléfono. Nos cambiaban también de contrato sin que lo supiéramos. Ahora está ocurriendo y hace ya varios años con las compañías de electricidad y gas. Puede ocurrir que nos hayan incluso falsificado la firma, con lo cual no habríamos nosotros puesto nuestra firma en ningún papelito. Ha habido casos de falsificaciones efectivamente de firma comerciales que, por más que han intentado convencernos, no nos han logrado hacer firmar un contrato y lo han firmado ellos o sencillamente se han presentado en casa para decirnos, por ejemplo, que venían... Sí, sí, totalmente, totalmente en serio, por desgracia, y en algún caso hay judicializado, bastantes ya empiezan a ser sancionados. Pero hay un dato importante y es que hay muchos comerciales que vienen a casa no ya a ofercernos una tarifa supuestamente barata, que no lo es, y al final firmamos engañados. No, no, es que hay comerciales que lo que nos dicen es que vienen a que le firmemos un papel donde confirmamos que nos han reparado el contador, que nos lo han sustituido, que hay que firmar un documento porque si no caduca nuestro contrato y nos quedamos sin luz. Es decir, ya no se trataría de hacernos una publi engañosa sobre un servicio fantástico en buen precio, que no es verdad, sino hacernos firmar algo que en realidad es un contrato, pero no decirnos que lo es. Rubén, si firmamos algo y al poco tiempo nos damos cuenta de que nos han engañado, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo tenemos que hacer lo más rápido posible dirigiéndonos a la compañía eléctrica, donde habitualmente tenemos el servicio, plantear que o bien nos han cambiado de compañía o bien nos han cambiado de modalidad tarifaria dentro de esa misma compañía. Debemos plantearlo por escrito, evidentemente, para que quede constancia y solicitar que se nos retorne a las condiciones originales. Hay gente incluso que está sufriendo un problema gordísimo y es que tenía el pequeño descuento del bono social, ese descuento del 25% en los primeros kilovatios hora consumidos y les han falsificado el contrato o han sufrido un fraude y no solamente tienen ahora una tarifa más cara que la que tienes tú o yo, sino que le han quitado el bono social. Rubén, esto es fácil de detectar, es decir, ¿cómo se puede poner uno en alerta? Es decir, si ves que la factura te sube 4 o 5 euros de lo normal o con la persona que va a tu casa, ¿cómo lo detectamos? Bueno, de entrada es complicado detectarlo simplemente en cuanto al importe de la factura porque sabes que cada mes tenemos un consumo distinto, tenemos por tanto una facturación diferente. Yo este mes he pagado 10 euros más que el anterior y no he sufrido ningún fraude, sencillamente tuve un nivel de consumo más alto o la tarifa ha podido ser más cara. Ahora, ¿cómo se detecta? Pues mirando al detalle de la factura, viendo quién nos factura. Tenemos que mirar recibos anteriores, verificar el nombre de la compañía que nos está aplicando la facturación y si ha habido un cambio, aunque sea en el apellido de nuestra eléctrica, es decir, si en vez de Endesa Energía 21 nos está facturando Endesa con otro apellido, ahí ya se habría producido un cambio en las condiciones contractuales y por tanto, si no habíamos sido conscientes del cambio, pues evidentemente se ha dado un fraude. Rubén, aquí en este programa y contigo también nos encantan. Bueno, quizás lo que más nos encanta, pero como la realidad manda, nos toca siempre hacer mucha crítica y mucha censura, en este caso de poner el foco en lo que está mal, pero también hay buenas noticias. Hoy mucha gente va a coger un avión para ir a algún destino de Semana Santa y hemos conocido en los últimos días que AENA ha obligado que se baje el precio del agua en los aeropuertos. Yo sé que a Rubén le habrá pasado como a mí, de pagar 3 y 4 euros por un botellín pequeñito de agua. Cuéntanos qué supone esta medida. Ahora, en principio, botella de agua en el aeropuerto va a costar un euro. Bueno, nosotros, efectivamente, ha trascendido a los medios de comunicación en estos días esa información. Nosotros ayer contactamos con AENA para tener el detalle de los datos del protocolo y efectivamente hay una recomendación internacional para que se ponga un límite al precio del agua embotellada en los aeropuertos a un euro. AENA nos comunica que en las nuevas concesiones a restaurantes, a establecimientos que estén ubicados en sus aeropuertos, va a plantear en el pliego de condiciones la obligación de cumplir con ese requisito, pero AENA nos habla de las nuevas concesiones o de las renovaciones de concesión. Es decir, que en estos momentos nadie estaría obligado por AENA porque ya tendría una licencia, a lo mejor, lograda hace un año o hace cuatro. Por tanto, la medida es buena, pero a medias. Y nosotros también tenemos la obligación de plantear la necesidad de que no sea solo el agua, de que haya unos topes en los precios de otros productos, porque efectivamente en los aeropuertos españoles tenemos unas tarifas absolutamente descomunales por tomarnos no un botellín de agua o de refresco, sino por pedirnos un sándwich. Y eso cuando hay pequeños retrasos todavía es más gravoso porque los tiene que pagar el usuario, no la aerolínea. Y claro, es realmente excesivo y AENA debería de poner topes en ese sentido a las tarifas. Igual que un ayuntamiento, por ejemplo, cuando admite que en un evento municipal se ponga un chiringuito, también plantea topes a los precios para que sean, como se suele decir, precios populares. Vamos, Rubén, que te quedas con un poquito de retraso en el aeropuerto y comerte, como dices tú, un sándwich y un botellín de agua te sale como una estrella Michelin, casi más caro que el propio viaje de avión. Hablamos de ahorro. Y me encantaría, Rubén, que te quedes con nosotros porque no hay nada mejor que preguntarle a la gente de la calle cómo ahorras, qué haces para ahorrar. Fernando, y eso hemos hecho, salir a la calle. Pues sí, que sepamos, la Fundación Gas Natural FENOS ha presentado el informe de cada año. El de eficiencia energética en el hogar. ¿Esto qué es? Un estudio que se realiza para medir los hábitos de consumo energético en casa de los españoles. El potencial de ahorro, lo que nos podríamos ahorrar, 5.350 millones de euros al año. Por familia, unos 300 euros al año. Pero esto, ¿cómo lo conseguimos? Enseguida se lo contamos. Al menos los consejos de este informe. Pero antes, ¿y usted cómo ahorra energía en casa? Yo por lo menos no. Y tú eres de las que puede ahorrar un poco. Un poquito, pero muy poco. Y cada vez menos. Depende, quien tenga mucho sueldo, sí. Al que tenga poco, no creo. Comprar el día que se puede, que no sea ni viernes ni tal. Y bueno... ¿Y las caídas de la semana que son mejores para comprar determinadas cosas? Claro, claro. Todo el pescado y eso. Los fines de semana siempre está más caro. ¿Y qué me fico lo más barato? Cuidado. Y las cosas que están en oferta y nada más. Usted fíjese. Intento no desperdiciar nada. O sea, que lo que compro lo consumo. Intento que no se me estropee nada en la nevera. No comemos fuera, no... La comida, pues la tradicional. La de toda la vida. O comprarlo más barato y a congelarlo. Es decir, usted compra cuando está barato y después congela. Ah, exactamente. Pues mirando en los sitios a ver dónde son cinco céntimos más barato. Hombre, se puede ahorrar. Porque si no da toda la luz encendida, se puede ahorrar. Pues yo no sé, yo desconecto todo. Creo que consumo la energía que necesito. Pongo la lavadora cuando está llena y ese tipo de cosas. ¿Los electrodomésticos, por ejemplo, se fija que los que usted tiene sean de bajo consumo? Sí. Sí. Y las bombillas también. Oye, eso... Si no gastas. Pues tienes que procurar, pues, tener lo menos posible. Y el agua caliente, lo mismo y así. ¿Y se ahorra? ¿Se nota el ahorro con eso? Pues yo no. No noto el ahorro, no. Es lo que más gasto es de luz. El que tiene mucho dinero, sí, pero el que dependemos de una prisión, tampoco se puede ahorrar mucho. Tengo hijos y evidentemente tienen que cuidar mucho el dinero, tienen que administrarse muy bien. Y ahorrar, no pueden ahorrar. Yo no tengo ningún troca, hija. No hay forma de ahorrar, ¿no? Muy poca suelda. No tenemos complicado para ahorrar, pero bueno, vamos a conocer estos datos. Son interesantes porque el objetivo es ahorrar 300 euros en energía al año. Por ejemplo, empezamos por la cocina. En el caso de la cocina, mejor que sea de gas natural. Si es eléctrica, opte por la de inducción. En el caso de la lavadora, bueno, aquí podríamos ahorrarnos hasta la mitad, ¿eh? Sí, sí, hasta la mitad de gasto. Simplemente bajando la temperatura. Un 85% del gasto se va por subir la temperatura. De 40 grados a 15 es una buena orientación. Calefacción. Usar termostato de día entre 19 y 21 grados por la noche entre 15 y 17. El frigorífico. Configurarlo entre 3 y 7 grados. Y el congelador a 18 bajo cero es lo aconsejable. En el caso del fiegaplatos, lavavajillas, pues lo suyo es ponerlo en marcha cuando esté lleno. Y mejor con programas económicos. Eso es lógico de Perogruyo. Bueno, pues vienen en las indicaciones del fabricante. En el caso de las ventanas, importante este dato, ¿eh? Porque se va la mayor parte del calor, hasta un 60%. Instale doble ventana o sustituya materiales aislantes en vidrio y carpintería por otros que estén en el mejor estado. En fin, también esto depende del presupuesto de cada uno. Es fácil decirlo. Aire acondicionado. Hay que ajustar la temperatura entre 24 y 26 grados. Microondas, mejor que el horno. Sí, sí, porque consume menos. Eso sí, si cuenta con un horno, pues lo suyo es abrir lo menos posible la puerta y aprovechar para cocinar varios platos a la vez, si es posible. Y en cuanto a la televisión, ordenador, equipo de música, lo decía una señora, yo lo apago todo. ¿Y esto qué es de que lo apago todo? Que no se quede el pilotito rojo encendido. Es decir, no tanto tirar de mando a distancia, sino como desenchufar. Nos levantamos y apagamos directamente el electrodoméstico en el botón encendido y apagado. Porque se puede ahorrar mucho. Con un router, por ejemplo, encendido permanentemente, pues si lo apaga a tiempo, se puede ahorrar hasta 19 euros al año. Oye, que poco a poco va sumando María y al final cuenta. Tienes el espíritu de MAPI, a quien mandamos desde aquí un beso, porque te ha abducido, está con el espíritu de MAPI, con ese ahorro. Aquí en mesa están tomando notas, sobre todo aquí Verónica, que dices que yo no consigo ahorrar. Yo no sé si estos consejos nos da el visto bueno, Rubén. Yo a casi todo lo que dice Fernando le doy el visto bueno, que además como tú dices es la alegría de la vuelta. Le mando un abrazo desde aquí. Sí, desde luego, es cierto, hay medidas, hay protocolos con los que evidentemente podemos recortar un poquito el consumo en electricidad y en gas. Igual que hay protocolos con los que yendo a un supermercado, si somos inteligentes vamos a ahorrar o vamos a no caer en despilfarro. Eso es una realidad, pero hay otra realidad en paralelo y lo decimos siempre, y son las tarifas, que son desproporcionadas. A mí me parece fantástico que Gas Natural FENOS haga un estudio de este tipo, pero lo que tendría que hacer también es bajar los precios y a lo mejor bajarle los salarios a sus directivos. Que acaba de salir otro informe también, no precisamente sobre ahorro, que habla de que los directivos que más ganan en el IBEX llegan a alcanzar entre los 20 y los 50.000 euros al día de salario. Eso nos va a llevar a otro programa, Rubén. Eso nos va a llevar a otro programa. Pues sí, seguro. Pues un beso muy grande, que pases unos buenos días y te haces puente y estás ahí en Sevilla, así que disfruta, disfruta. Un besito grande, Rubén, gracias. Igualmente, un beso.